hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal out of the box como saben en este canal abrimos cajita de suscripciones mensuales y este mes voy a abrir la cajita esta que está aquí y esta vez la tengo completamente sellada como viene todavía no sé lo que hay adentro la voy a ver contigo ahora así que me acaba de llegar está calientita la acabo de recoger del buzón y dije déjame abrirla con ellas en vivo así que vamos a ver lo que hay aquí está en la cajita de allure beauty del mes de septiembre que esta cajita son 15 dólares pero comenzando el mes que viene ellos dijeron que iban a subirla a 23 dólares si no me equivoco así que automáticamente ya el mes que viene ya no van a ser 15 dólares van a ser 23 dólares y ellas siempre incluyen de traen 2 por lo menos dos artículos full size y los demás son artículos de prueba así que vamos a abrirla siempre ya viene con él con el tiquetito de la dirección y después cuando quitamos el plástico es cuando viene en la cajita aquí al oro beauty box entonces vamos a ver este mes porque no sé nada de lo que viene siempre viene con su folletito y en el folletito viene en la bien la nota del editor siempre en la primera página y después comienzan los diferentes en producto que trajo interesante lo estuviendo aprovechando con ustedes porque no sé lo que hay así que vamos a ver ahora cuáles son los que trajo siempre viene con un papelito y aquí están los productos que nos trajo este mes la cajita de alor beauty así que vamos a ver ahora que son cada cositas voy a ir con ustedes uno por uno para ver y no sé si ya estará mencionando ya que el mes que viene sube en la carta de del 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 editor pero no no veo ellos nos enviaron un email a la que tenemos la cajita hace dos meses diciéndolo que eso es lo que venía así que vamos a ver yo espero que cuando con el aumento que viene la cajita a ver si nos ponen más cositas de full size o que nuevo viene quizá vienen más cositas quizás lo mismo pero no sé vamos a ver dice aquí que lo primero que hay es son unas más una máscara para las pestañas de wonder beauty ya ya tengo una de ellas también de wonder beauty hice un latch y lo que hace es le da volumen y le da curvas no sé si se puede ver bien pero eso dice de la volumen y le da más curvas más rizos más curvas a la máscara vamos a decirle así ya tengo una de ellas y me gusta me gusta bien ahí pueden ver la forma que tiene el broche citó un poco con una una un ángulo más o menos así que este es el primer producto que vino y me imagino que este es un producto full size porque ellos los demás son productos más pequeños y este tiene un valor de 24 dólares y se puede conseguir en sefora y como otras veces le he dicho ellos incluyen siempre algunas veces un cupón que si uno usa al lugar a los 20 es un 20 por ciento que nos dan si vamos a la página de ellos imagino que es en sefora porque están avisando que es en sefora que se puede comprar así que saben que siempre la descripción yo le pongo todos esos códigos para que lo puedan aprovechar lo próximo que vino aquí es un bloqueador solía solar ultralight sunscreen y este 50 es una muestra ya pueden ver que algunas cosas son muestras como les dije y este es un una muestra es de la roche posee y es un bloqueador el solar y lo que nos ayuda a proteger la piel y que chiquito es una muestra así que aquí está la primera muestra que nos envían y dice que el tamaño normal de esto sería 33 50 pero este como es la muestra pues no no me dice cuánto es pero si nos da un 20 por ciento por si nos interesa comprarlo ok lo próximo que vino aquí es de elemis y es un pro colaje cleansed balms este este yo lo tengo ya y lo que hace esto es es un pan es como una una crema lo pueden ver ahí pero cuando usted usa esta esta cremita se la pone en la piel es como media calienta cuando se la pone o se la por ahora mismo yo tengo maquillaje si yo me pongo esta crema me la da masaje luego vengo con una toalla y me quito el maquillaje automáticamente me lo quita completamente y me deja la piel bien sedosa es muy bueno para remover el maquillaje y se siente grasoso y se siente extraño pero es buenísimo y la piel es como si fuera este la transforma completamente es como si estuviera lavando la piel con agua y esta es de elemis el emis tiene varios productos y son muy muy buenos y este producto el potecito grande cuesta 64 dólares así que si le interesa probar algo así para remover el maquillaje ese es muy muy bueno como les dije es un poco incómodo porque uno siente como que es grasoso eso sí le recomiendo que se echen se recojan bien el cabello porque si no se van a hacer un poco de reguero pero es difícil es raro porque se siente como que le estás poniendo una manteca es como una manteca en la piel pero cuando te pasas la toallita el maquillaje completamente se va y la piel se que se siente muy limpia se siente super bien ok lo próximo que hay aquí es de elf y es un broche para aplicarnos el el brillo el highlight y es un cruelty free and vegan así que vegano y cruelty free y este es para aplicarnos el highlighter cuando nos vamos a poner en las diferentes partes de la piel y es de la marca elf saben que yo hay muchos productos muchas farmacias que ustedes van y ven estos productos que tienen de todo así que este es un broche nunca había recibido un broche en esta cajita así que es la primera vez y como les digo es para ponernos aplicarnos el highlighter en la piel así que este es el próximo y este tiene un valor de 4 dólares en este broche a veces las cajitas cambian yo pensé que tenía otro broche porque esto es lo que me están enseñando aquí pero hay variaciones en la cajita a mí quizá no me tocó este broche otra persona le tocó y quizá no le tocó otra cosa de aquí ellos varían así pero en el catálogo vienen todos los productos que pudieran haber venido este mes a mí no me tocaron los dos broches así que me tocó solamente este pero este que está aquí este broche que está aquí que era para un contour brush no me no me tocó a mí así que vamos a ver lo que me tocó no me tocó ese y lo que sí tengo aquí es un eyeliner in purple dice dice twist up eyeliner de cleon neoyer y dice que este tiene un valor de 18 dólares me imagino que si este es un full size y este es el liner que trajo y esa es la marca y dicen que es en en color morado así pueden ver el color morado vamos a ver si lo puedo abrir y ver vamos a ver el colorcito que tiene es un morado bien bien light no es que sea tampoco tan tan morado para y lo pueden ver y este es el artículo que trajo y se tienen del color de un valor de 18 son 18 dólares y lo próximo que trajo aquí es una mascarilla es una glam up más esta es una hojita de una máscara para una mascarilla para la piel dice que está hecha de hojas de extracto de sábila de aloe y dice que tiene ingredientes es el sake el sake el sake es una bebida japonesa está con fermentada y eso lo que nos ayuda es a darnos un brillo en la piel dice que nos ayuda con los las manchas negras que tengamos en la piel y y que es buena para borrar todo esa y también ayudar la piel seca así que esta es la la mascarilla que nos incluyeron y esta mascarilla una cajita de que venga de 10 cuesta 9.98 así que solamente nos pusieron una aquí y lo último que vino aquí que es como algo extra porque muchas veces esto vienen cinco productos en esta cajita ahora mismo tenemos cinco productos así que esto es un bono extra es un dry conditioner yo he visto dry shampoo pero no había visto dry conditioner y lo que dice es que lo mismo si no había visto si has visto los dry conditioners dry shampoo ahora tienes aquí el dry conditioner y esto solamente lo que hay que hacer es agitarlo bien y después ponernos en el cabello y en los días que no lo hemos lavado y esto lo que va a hacer es nos va a dar la sensación de que está limpio el cabello y nos va a dar un huele bien rico y nos va a dar esa sensación de ponerlo porque el pelo va a estar mucho más suave y más sedoso esto va a estar mucho más manejable y nos da cada misma vez como un poco de nos quita el frizz es lo que dice y si está muy seco nos ayuda con el frizz así que es un dry conditioner nunca había visto así que es la primera vez y este es como una muestra que no están enviando así que muy 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 tiene un valor muy rico así que esos son todos los productos que trabajo este mes de la cajita de alur como les dije estoy muy ansiosa por verla de octubre para ver si con el aumento que nos hicieron de 8 dólares si viene algún en más productos diferentes tamaños así que estoy muy ansiosa por saber y les tengo una una noticia y saben que el vídeo ya sacamos la ganadora de los broches que estaba regalando el mes pasado así que los broches ya están de camino a argentina chichi y mori se lo ganó en argentina espero que ella lo disfrute y hace una semana ya se los envié sé que va a tomar un poquito de tiempo porque es internacional pero sé que lo va a llegar y lo va a disfrutar y les tengo una sorpresa así que estén pendientes a mi instagram porque tengo una cajita de temporada que la voy a estar también sorteando entre todas ustedes así que vayan pensando a qué amigas van a taguear necesito que me taguen otra vez a tres amigas y quiero que ustedes también y sus amigas se suscriban a mi canal y esta vez quiero que me pongan me dejen un comentario cuando se suscriban a uno de mi vídeo para ver quiénes son con dónde cómo te llamas quién eres porque me gusta también saber cuando cuando me hablan hay muchas personas que me comentan y me preguntan cositas y me dice me pregunta cómo te fue con este producto cómo te fue con esta maquinita y me gusta me gusta que me escriban y saben las que son que yo le contestado siempre les respondo para atrás le digo mis comentarios yo dedico mi experiencia así que vayan pensando cuáles son sus tres amigas que van a taguear voy a ver si esta semana ya posteo y les enseño la cajita no les quiero decir qué cajita es porque quiero que estén en suspenso pero vayan pensando cuál van a ser esas tres amigas que van a taguear recuerden darle like al post en instagram que tague a las tres amigas y invitar a personas que sigan mi canal en youtube así podemos seguir creciendo y podemos ver más muchas más cositas pero la cajita sé que les va a gustar y sé que van a taguear muchas personas mientras más participen más oportunidades tienen de ganar así que nos vemos pronto gracias por estar aquí bye